¿Qué tal Superche? Un gusto, un saludo a todos los que están en el canal, contentos de estar con ustedes Tú lo decías, habíamos estado antes de la anterior fecha, así que hoy también es un gusto estar con ustedes Repetí la corbata verde para que sea como cabal Todo, todo, tiene que estar en su lugar Así que les agradecemos mucho por el apoyo y Dios quiera que sigamos yendo para adelante Bueno, profe, me imagino que la ronda de preguntas de mis compañeros van ahí justamente en el equipo, en el funcionamiento, en jugadores Yo quiero arrancar, me gusta siempre lo colorido, lo diferente, con la visita especial de la policía, el alto mando policial Porque estuvo el comandante general de la policía boliviana y el comandante departamental Cuéntanos un poquito cómo fue ese almuerzo, porque el general Álvarez, el comandante general de la policía Salió muy contento, muy contento de ver justamente a esta selección, de saludar a usted Cuéntame los detalles de esa visita Así es, tuvimos el gusto de estar con el comandante general y el comandante departamental Nos acompañaron en el almuerzo, nos hicieron llegar todos su apoyo, su afecto Y algunos presentes también para todos Es un orgullo, es para nosotros un gran apoyo Que lo recibimos todos los días, en todo caso O sea, compartimos con un equipo de tenientes, de capitanes que están pendientes de la seguridad Del movimiento de la selección, de todos los traslados Y realmente hemos hecho una familia, un equipo con todos ellos Y recibir la ayuda, o más bien la visita del comandante nacional y departamental Nos ha alegrado muchísimo Seguro, y los chicos, me imagino que ellos también se motivan con esta visita De los, del alto mando policial, ¿no? Sí, desde luego, han habido también palabras de los jugadores De agradecimiento hacia, hacia el comandante Y, y bueno, estamos muy agradecidos por todo el apoyo Y las palabras que nos ha dado también el comandante ¿No hubieron pedidos de los jugadores al general? Sí, bueno, se le, se le ha dicho Nos han regalado unas hermosas monedas, medallas de la policía Y preguntaban a los chicos para cuántas infracciones servían Seguro, ¿no? Eso me decía la idea de algún pedido especial Pero lo importante es que los bolivianos se está, como le digo Uniendo un poco más, ¿no? Con la selección O está, como le digo, acercándose más a la selección Después de, como le digo, una pelea, un divorcio que existió en la selección Usted sabe por los resultados que siempre mandan Sí, lo percibimos todos los días, en todo En todo lo que hacemos, en el trayecto, cuando estamos en el hotel Cuando vemos por ahí la televisión o en las redes Pero percibimos realmente una energía muy positiva Y agradecemos mucho a la gente, al periodismo que nos apoya Y por supuesto a todo nuestro entorno también Porque somos muy dependientes también de nuestras familias Y recibimos el apoyo de todos ellos Muy bien, 23 horas con 15 minutos Entrevista exclusiva y en vivo acá en el Hotel de Concentración de la Selección Boliviana Para todo el país Por futbolía, por ATV Por el alargue Voy a pasar de las preguntas Aldo, voy hasta Estudios Centrales Aprovechemos al máximo al profesor Villegas Claro, me encanta la facha del enano De verdad, se puso de etiqueta y tiene que ser de esa manera Profe, ¿qué le parece de que se ha volteado taquilla? Se agotaron todas las entradas No hay más, no hay más ¿Qué le parece eso? No, estamos encantadísimos, querido Aldo Buenas noches Nos alegra muchísimo Esperemos que el 95% sea de bolivianos Que están para apoyar a nuestra selección Y que podamos darles esa alegría Esto nos genera muchísima motivación Deseos de recibir, por supuesto, el apoyo de toda la gente Y por responder con un buen resultado A ver, siempre hay presión Y eso nadie lo va a negar Pero con toda esta expectativa ¿Hay más presión de la que se tenía, por ejemplo Cuando se tenía que enfrentar a Venezuela hace un mes atrás? Yo quiero que no Por eso hablo de, no de presión Con muchísimo gusto, satisfacción y placer Profe, ¿cómo está? Un abrazo grande Buenas noches Nuevamente bienvenido a la Largue La verdad me encanta Me encanta que sea así amplio Con la prensa No simplemente con nosotros Porque eso acerca, me parece A que la gente pueda conocer a cada uno de los jugadores Y mire que la semana Le comento, ha sido muy linda Porque hemos podido dialogar con muchos de ellos Hemos dialogado, no sé, tres, cuatro veces con usted Y es muy interesante La gente también en las redes dice Los conoce Y se enamora muchísimo más De la selección, de todos ustedes Y eso es muy lindo, profe Primero agradecido por ese detalle A título personal Profe, netamente Tema fútbol Sé que faltan siete días Puede ser una eternidad O puede ser muy corto el tiempo Si le pregunto en este momento Por el caso concreto De un jugador Ramiro Baca Hoy ¿Está para ser titular El próximo jueves, profe? Espero que no me armes el O no te tenga que terminar diciendo Uno por uno Y luego sea otro y otro Y armemos el equipo En esta Pero Sabemos la calidad Las condiciones de Ramiro Y por supuesto Que es un Grandísimo jugador Que Ya vieron lo que hizo Contra Venezuela Y bueno Ramiro está Por supuesto Que está para Para ser tomado en cuenta No quiero Caer en demasiados detalles Pero también te tengo que decir Que hay El El Cien por cien De los que están acá Están trabajando Pero a full Están buscando Ese espacio En el equipo titular Y bueno La decisión La vamos a ir tomando En estos días Que si tenemos En la cabeza Obviamente Lo que podría ser El equipo Una cosa Es lo que Lo que uno Piensa Plantea Analiza Etcétera Y tenemos que Ratificarlo Eso con las prácticas Que hagamos estos días Claro 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 Profe Le preguntaba Exclusivamente Por el tema De Ramiro Si no le vamos a preguntar De cada uno Por el hecho De que hoy Por ejemplo En las imágenes Que nos brindaba Superche Bueno pues En cierto pasaje Del entrenamiento Notábamos Que se le vendaba La pierna Derecha Y según Lo que nos han llegado A informar Para corroborarnos No practicó Por ejemplo Ramiro Baca Tiros de larga Distancia Disculpe Que estamos Tan minuciosos En el tema Pero Esa era La preocupación Digamos Por el tema De Ramiro Profe No No Te tengo que decir Que Cuando la pregunta Era si estaba Para jugar Ramiro Está 100% Te lo puedo garantizar Hemos estado Con él Ni siquiera Ha visitado Hoy La sala De fisioterapia Así que Está 100% Profe Buenas noches Nuevamente Bienvenido a la larga Y le saluda El Pato Viedo Profe Hace 76 días Que usted asumió El cargo De director técnico De la selección boliviana Hace 80 días Éramos la peor selección Del mundo ¿Qué ha cambiado De esos 76 días Hasta ahora En usted Y en el equipo Para que nuevamente Nosotros Y toda la gente Pueda sentirse Enamorado de la verde Difícil Pato La respuesta Este Nosotros hemos hecho Lo que siempre Venimos haciendo Tratar de apoyar A nuestros jugadores De darles la confianza De plantear Un buen partido De estudiar Al rival Como tiene que ser De tener Un plan De partido Y que los jugadores También lo tengan claro En nosotros No debería cambiar nada Uno o dos resultados No tienen que cambiar Lo que veníamos haciendo Al contrario Si tiene que haber algo Tiene que ser mejoría A partir de todo Lo que hablábamos Hace unos minutos Del apoyo De la gente De la buena energía Que tenemos ahora Y que Tiene que ser Una motivación Y bueno El objetivo Es ese En todo caso De tratar De mostrar Un equilibrio Que No somos De altibajos Que se puede Tener Unos Unos grados De Desnivel Digamos Porque no siempre Se puede jugar Igual De acuerdo A los rivales Pero que Seamos un plantel Que mantenga Un equilibrio Y que Que sea sólido Y que vaya Haciéndose fuerte Estos jóvenes Han demostrado Que están para Para luchar Para pelear partidos Y Y bueno Con el apoyo Que tenemos Esto va a seguir mejor En usted Personalmente Cuando se levanta Por las mañanas Que ha cambiado En estos 76 días Usted siente un cambio En su persona Algo Que haya mejorado Algo No sé Por ahí vive más estresado Por ser el técnico De la selección Que ha cambiado En Oscar Villegas En 76 días Al frente de la selección Bueno Ha cambiado Que Que antes Salía A la calle Y Y pasaba Desapercibido Hoy no puedo salir mucho Porque Tengo un gran cariño De la gente Y Esos son los cambios Lindos En todo caso Muy Muy hermosos De De recibir Reconocimiento De la gente Pero En mi esencia Ni Ni cuando No habíamos empezado Y no tenía Es más He sido muy criticado A hoy ser Muy 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 Resaltado Digamos En el trabajo No No cambia nada En mi esencia En mi personalidad En mi forma de ser Y siempre voy a estar agradecido Y decir que soy un bendecido Por tener este trabajo Y Por tener el cuerpo técnico Que tengo también Porque hemos armado Un grupo excepcional Trofe ¿Cómo está? Buenas noches Víctor Almeida Lo saluda Un gusto Estar con usted A esta hora de la noche Y bueno Ya palpitando Ese primer partido Usted decía En el partido Contra Venezuela ¿No? Vamos paso a paso Decía estamos para el siguiente partido Ahora me imagino que primero la mentalidad está puesta en Colombia Y hace instantes Nos decía ¿No? Que están analizando al rival ¿Cuál es el juego que tiene? Y todas esas cosas Con este tema ¿Usted está pendiente de lo que podría pasar con la selección? Tomando en cuenta de que en este momento se habla de los jugadores que están en capilla De que tal vez los estarían cuidando para Chile O también por otro lado los periodistas en Colombia dicen que sería una opción Ponerlos como titulares por así decirlos frente a Bolivia Ganarse la tarjeta amarilla Perderse el partido contra Chile Pero tener todo el potencial contra Uruguay en la fecha de noviembre ¿No? ¿Todo esto cambiaría la situación para la planificación que tiene usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches No, no Nosotros no vamos a hacer cálculos posteriores Si queremos que nuestros jugadores no se saquen amarillas injustificables O por reclamos al árbitro, etc. En ese sentido vamos a mejorar Pero nosotros hemos hecho una convocatoria pensando en que tenemos seis jugadores con tarjetas amarillas Y esperemos que ninguno se saque la siguiente Pero en caso de que sí sea en algunas situaciones Tenemos los jugadores para poder solucionar estas vacancias Pero considero que todos los convocados están en condiciones de poder representar bien al país Ustedes recordarán que para la primera fecha de los convocados no estuvo Adalí Terrazas y Céspedes Y para el segundo partido, aparte de los dos, se sumaron otros tres que fueron Henry Baca, Ramiro Baca y Héctor Cuellar Y los que jugaron en Chile lo hicieron de gran manera Así que vamos a confiar siempre en la convocatoria y en todos los jugadores Que si son convocados a la selección, por supuesto que es porque tienen condiciones para jugar en cualquier momento Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches Quimogarte los saluda Bueno, pensando netamente en el próximo rival Hoy Néstor Lorenzo, director técnico de Colombia, hizo conocer la nómina de convocados ¿Pudo estudiar a los jugadores? ¿Se hace un análisis del probable onceno titular del rival? ¿Se hace un análisis del rival? ¿Va a ser Colombia? ¿Con qué jugadores va a entrenar titulares, etcétera? Pero igual tenemos una probable, lo vamos a ir viendo en el transcurso del día En los días, pero no es un plantel de grandes patrones ofensivos Tiene formas de jugar, pero una buena parte lo basa en el talento, en la velocidad de sus jugadores Y en lo que puede generar también James Y son cosas que tenemos que tomar en cuenta para cortar esos circuitos Bueno, profe, de verdad, ¿no? Se mueve todo lo que significa también La gente, ahí el operativo, se ha vuelto mucho más grande, ¿no? Se ha vuelto mucho más grande, por lo menos noto hoy De que se ha vuelto ya un cúmulo de gente que está trabajando, pero por detrás Y también junto a los jugadores Esto, mire, ha crecido, pero de una manera importante Y Bolivia se ha puesto otra vez en el mapa Donde nunca deberíamos habernos alejado Pero los dos últimos resultados nos ha acomodado una vez más En ese lugar donde todos le prestan atención Y ahí Colombia convocando a lo mejor que tiene Porque claro, o sea, lo que hizo Bolivia hace un mes atrás No es poco y todos obviamente se preocupan por lo que puedan hacer Así es, querido Aldo Sabemos de lo que significa Colombia Queremos ser el primer equipo en Sudamérica Que le pueda ganar en estas eliminatorias Sabemos de la dificultad No va a ser fácil, pero también confiamos en el trabajo Que estamos realizando con el cuerpo técnico En las condiciones de los jugadores Y en que ellos son conscientes de que Fecha tras fecha tienen que ir mejorando Y nunca quedarnos en conformidad con lo hecho Lo hecho ya pasó, ya fue Fue lindo, se rompió algo que no pasaba hace 32 Pero lo más importante es lo que podemos hacer en adelante Y en este caso Colombia es el objetivo Que nos tiene que llevar a sumar tres puntos Lesionados y habían varios a punto de lesionarse Con contracturas, etcétera, sobrecargados Y ha sido una gran decisión Y le agradecemos muchísimo a los clubes, a la federación El que se haya podido suspender esa última fecha Porque creo sinceramente que pudo haber más lesionados Y hemos podido evitar ellos, recuperarlos bien Y hoy los tenemos trabajando a full a todos Así que considero que vamos a llegar bien Han sido ocho días muy productivos En los que se han ido consolidando varios aspectos Los técnicos, los tácticos y sobre todo los físicos Y bueno, mañana ya tenemos trabajo en Villa Ingenio Vamos a poder hacer un poco de lo que queremos En cuanto a lo futbolístico Y bueno, esperemos seguir sumando trabajo, aprendizaje Y que podamos llegar bien al día 10 Profe, durante la semana, estos ocho días Hemos hablado constantemente de esas bajas Que ha tenido la selección boliviana de fútbol Y claro, se han vertido muchísimos conceptos alrededor Preparación física, alimentación, seguida de partidos Un sinfín de cosas, un sinfín de conceptos ¿Cuál es el concepto de Oscar Villegas? ¿Por qué tanta baja para esta nueva convocatoria? Desde su punto de vista, profe No, bueno, yo creo que cada jugador Tiene una situación diferente Lo que hemos podido apreciar Y en cámaras Son las lesiones de Carlos Lampe y de Henry Baca Que esos han sido jugadores Que lamentablemente se han lesionado con la selección Y después, bueno, están los jugadores que se lesionan en sus clubes Los que por jugadas bruscas en algún caso Por movimientos muy explosivos también En algunos casos se han resentido Pero bueno, yo creo que es un análisis Como no los tenemos nosotros Para nosotros es muy difícil Y no es correcto catalogar el trabajo que se hace en otros clubes Pero lo que está claro es que han jugado partidos muy seguidos De mucha intensidad Y que las cargas, los rendimientos han sido también buenos Y la exigencia alta Así que quedará como duda eso De que probablemente no estamos tan bien Como para afrontar partidos tan seguidos Y profe, en ese detalle coincidimos Mire que me robó la siguiente pregunta Uno dice Seguiría de partidos Sí, puede llegar a afectar Pero también nosotros decimos Tienen que tener ritmo Y tienen que jugar y jugar Y mientras más jueguen Mejor Y así llegamos con ritmo a la selección Pero Mire que si llegamos a eso Y como usted dice Se jugaba a la fecha 17 Quizás hubiese hemos tenido más lesionados Creo No sé En un concepto aventurado No estamos todavía Como para tener Una seguidilla de partidos Como dice usted Sí, probablemente Probablemente Pero También me parece que A través de las lesiones Que han habido en muchos clubes Y en otros Bajas Han habido clubes Que han vendido muchos jugadores Etcétera Y han repetido partidos Mucho Antes se utilizaba mucho esto De la alternancia Y es más En el mismo partido Que han podido utilizar En tiempos Correctos Digamos A los 60 minutos Hacer 2, 3 cambios Hasta 4 Oxigenar un poco Al equipo Evitar sobrecargas En algunos jugadores Etcétera Pero ha sido un poco difícil El manejar esto Por la salida de jugadores Al exterior Y por algunas lesiones Que se han dado Obviamente Que las hemos podido Evidenciar en partidos No necesariamente En el En el trabajo diario Así que Es una Es una tarea pendiente Es un aprendizaje También Porque estamos Para Para seguir mejorando Nosotros también A través de la selección Estamos cuidando Muchísimo Las cargas Estamos Teniendo mucha precaución En no En no excedernos Por eso Incluso Tenemos el análisis En vivo De lo que estamos Trabajando Para En algún caso Excepcional Aumentar Lo que habíamos programado Y en otros Quizás Reducir el trabajo Cortar antes Para no evitar Unas sobrecargas En nuestros jugadores Profe Un concepto Que siempre Le escucho mencionar En las entrevistas Es la de la mejora Continua Que siempre estamos Aprendiendo Y estamos mejorando Mejorando Y es un concepto Clave Para alcanzar el éxito En base a eso Profe Que se ha aprendido Que lecciones claves Se han aprendido De los dos triunfos Que se ha tenido De los dos últimos triunfos De la selección Para poderlos poner A fuego Y a prueba Frente a Colombia Si Tenemos que seguir En esa misma línea De buscar objetivos Superadores Justamente decía Lo que hemos hecho Con Venezuela Creo que nadie Imaginaba ese resultado Mucho menos El de Chile Pero ya fue Ya fue Nosotros tenemos Que buscar Nuestros propios objetivos Y tienen que ser En el diario En el trabajo En la alimentación En el cuidado En el gimnasio En el descanso Y seguir superándonos Porque está claro Que lo que hemos hecho Ha sido bueno Pero podemos seguir mejorando Es que se respeta Y eso es lógico El trabajo De cada club Pero hay alguna forma De que ustedes puedan Trabajar también Con ellos Y involucrarse Un poco más En el trabajo Que tiene cada club Para evitar justamente Estas lesiones Y que los posibles Seleccionados Puedan llegar En esas condiciones Bueno Lo que Les puedo garantizar Es que hay un contacto Pero permanente Y directo Con todos los preparadores físicos De los jugadores convocados Se coordina Se consulta También se manda Informes De lo que Están haciendo Sus jugadores En la selección Y de qué manera Los estamos Tratando También Estamos viendo Justamente hoy Y en la anterior fecha También obviamente En qué condiciones Los recibimos Y en qué condiciones Los estamos Devolviendo Estamos tratando De ser cuidadosos Lo hemos sufrido En algún momento Que jugadores Que van a la selección Vuelven con dos Tres kilos De más Fácilmente A sus clubes Probablemente Los que no tienen La continuidad De jugar La mayor parte De los partidos O tienen pocos minutos O el día antes El día Posterior En la baja De intensidad En el trabajo Se trae Y estamos tratando De equilibrar Todo ello Incluso Tenemos hasta Previsto Trabajar Inmediatamente Termina el partido Con el grupo Que no Que no participe Porque tenemos Que estar pensando Apenas termina Ese partido Ya tenemos Que estar pensando En el siguiente Y para eso Hay que compensar Un poco el trabajo Profe Hablando ahora De los resultados ¿Cree que la victoria Es un condicionante Para continuar Con el proceso? No No Definitivamente No Porque Yo no quiero Eso No creo Que debamos Cargarnos Demasiada Responsabilidad Lo que Hemos hecho Antes Ha sido bueno Y tenemos Que seguir En esa línea O sea No 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 Siempre Se van a dar Los resultados Que uno busca Como no Como no se le ha dado A Chile Le puedo decir Contra Bolivia Y que lo tenían Aparentemente Muy seguro Pero Lo que no debe faltar Es la intención De buen juego De entrega De esfuerzo De De también Una disciplina Dentro de la cancha Que es lo que proponemos Y bueno A partir de ello Por supuesto Que vamos a tener Más posibilidades De ganar Y creemos En nuestros jugadores Eso tiene que estar Muy Muy claro Estamos convencidos De lo que estamos Haciendo Y Y en quienes Estamos confiando En cada convocatorio En algunos casos Estamos conociendo Algunos jugadores Por primera vez Y bueno También los estamos Observando En su En su rendimiento En todo lo que Nos muestran Lo que nos proponen Para Para nuestra selección Para el grupo Para Para su propio rendimiento Así que estamos Tratando Cada día De mejorar Y Y también tengo que decir Que en el fútbol No hay nada absoluto ¿No? Siempre Todo puede ser Perfectible En todo caso Profe Bueno ya Esta es la última mía Y luego ya le paso A Superchet Sé que tiene que descansar Y bueno Le quiero agradecer Por este tiempo Lo noto cansado Y eso es Un producto De todo el trabajo A ver Profe La consigna Jóvenes Sí Mayores Hasta cierta edad También Porque hoy salió Un comentario ¿No? Un comentario En redes sociales Del Pato Rodríguez Y decía De que el próximo mes De junio Julio Podría ser convocable ¿Cómo? ¿Cómo ve esto? O sea No es que se esté ofreciendo A la selección Sino en una pregunta Porque él ya adquirió La nacionalidad boliviana Y decía El próximo año En junio Julio Recién podría ser convocado Según la norma ¿Cómo ve esto Profe? Sí querido Aldo Nosotros nunca hemos planteado Ningún tipo de números Ni para arriba Ni para abajo Nunca hemos hablado De De un límite De edad Digamos Para Para poder ser parte De la selección Nosotros Hemos hablado De una renovación Gradual Que la queremos hacer Que la estamos haciendo Yo creo que hay jugadores Como Carlos Lampe Que Como Luis Que Bueno Luis es un referente Es capitán Pero tampoco es Un jugador Muy Muy mayor Pero ya tiene mucho Recorrido De experiencia Podemos hablar De Ramiro Baca Que Tampoco es un jugador Mayor Pero Tiene un importante Recorrido Que pasa A ser prácticamente En estos momentos En el grupo Que tenemos Ya un experimentado Y Y no le cerramos La puerta A nadie Querido Aldo Yo Si ustedes Recordarán En mi presentación O en el lanzamiento Convocatoria La primera Dije Que no quisiera O no quiero Tener Nacionalizados En el banco De suplentes Que para eso Prefiero tener Un jugador joven Que esté en la banca Con posibilidades De jugar Y ratifico Y ratifico ello Que si hubiera Un jugador Que realmente Sea Excepcionalmente Mejor Que lo que tenemos Y es nacionalizado Seguramente Lo analizaremos Lo tomaremos En cuenta Pero No No creo Que para rellenar Un banco De suplentes Tengamos que usar Un jugador Nacionalizado Y la renovación Se va a ir dando En la medida Que los jugadores Jóvenes Demuestren Como lo han hecho Hasta ahora Que están para rendir Que están para jugar Que están para sostener 90 minutos De partido Eso Eso quiero recordarles Por lo menos O sea Todo Todo fluctúa En el fútbol La verdad Pero Yo quiero un equipo Que arranque Como arrancó Con Chile Y termine Como terminó Con Chile Que pueda sostener Un partido 90 minutos No que sea Otro equipo A partir de los 70 minutos Y lleguen Los goles Del rival O las cargas Físicas Bajen O seamos Un equipo Más Lento Más cansado Etcétera Son deseos Obviamente Esto no No se consigue De un día Para el otro Ha funcionado En un partido Pero Tenemos que tratar De que esto Sea sostenible En el tiempo Profe Gracias Gracias de verdad De corazón Gracias también A la gente De comunicación De marketing De la federación Por habernos cedido Esta nota exclusiva Voy contigo Superche Para redondear todo Y también agradecerle En vivo Al profesor Por habernos cedido Esta casi Una hora De charla Con nosotros Seguro Seguro La verdad Que Profe Si se ha dado cuenta Mucho Nos hemos preguntado Si juega Sagredo O Luis Paz Si va Un Miguelito Terceros O por ahí Está pensando En el Papu Velás Que tiene como opción Si va A Flamir Y juega Con Agarita Grazas Le respetamos Mucho Profesor Por eso Que nuestras Preguntas Fueron dirigidas Más que todo Al entorno A la situación Al tema De cómo Se encuentran Los jugadores Así que Respetamos Mucho Su trabajo Mañana va a ser Un entrenamiento Importante Y muy particular Profesor No creo que todos Estos días Está de la prensa Sobre la selección Boliviana De fútbol Y mañana La selección ¿Qué es lo que va a ser? Va a ser Como le decía Un entrenamiento Diferente a lo de esta semana Sí Bueno Gracias por el comentario Porque justamente Nosotros mañana Queremos trabajar Absolutamente Concentrados No va a haber La posibilidad De hablar Con los jugadores Ni antes Ni después Nos vamos a abocar A lo que sería Más o menos Encarar un partido La exigencia De mañana Es importante En lo futbolístico Y bueno El mensaje También para los amigos De la prensa Acaba de agradecer Aldo A nuestro departamento De prensa En la última convocatoria Y es bueno Aclarar esto Yo había dicho Que por favor Con el departamento De prensa Que no iba A tener la posibilidad De contestar El teléfono Para atender A todos mis amigos Que son mis amigos Periodistas Algunos En sus programas Me reclaman Que ya no les contesto Pero Lo anuncié Es con el departamento De prensa Me disculpo Con mis amigos Periodistas Pero No tengo tiempo Para poder estar Lamentablemente Y querido Aldo En este momento No me voy a descansar Me voy a trabajar Y efectivamente Estoy cansado Pero Tenemos todavía Mucho trabajo Esto Lo nuestro Termina Normalmente Pasada la una De la mañana Porque Se analiza mucho El trabajo del día Y se programa El del día siguiente Y esto es con videos Etcétera Pero Felices Felices Porque estamos Haciendo algo Que nos gusta Y estamos Haciendo Representando al país Que no hay mayor honor Que eso Cerro con esta Profe Hoy decía Roxo Mateos Me gustaría intercambiar La camiseta Con Messi Lautaro Con James Y se entiende Son chicos Que van a enfrentar A estrellas mundiales En el caso En el caso de un director Técnico Profe ¿Qué técnico Le gustaría dar la mano Recibir un consejo Intercambiar conceptos Tiene algún Entrenador Con el cual Quisiera chocar Ver Sacarse una fotografía Yo creo que todos Los técnicos De Sudamérica Tienen una trayectoria Grande Increíble Siento muchísima Admiración Por Bielsa Y que De alguna manera Donde ha ido Ha hecho un poco Ese trabajo Que Estamos haciendo Acá De ir renovando Generaciones Jugadores Lo admiro muchísimo Pero en general Tengo un gran Respeto Y admiración Por todos Le expresé Eso mismo A Gareca Y bueno A partir de ello Pues uno Tiene la satisfacción De De darle La mano Y de Poder enfrentarse A estos grandes Técnicos Y de demostrar Por supuesto Que estamos Para Luchar Y para competir Con cualquiera De ellos Profe Le agradezco mucho Esta hora De entrevista Que tuvo En exclusiva Con Fudemanía Para todo el país Bueno No mañana No me lo mande A Harold Howard Tampoco a la policía Que vamos a Estar exentos Y respetando Su entrenamiento Porque Howard Está sobre Sobre Superche Ya toda la mañana Y se entiende Así que Mañana Trabaje tranquilo Profesor Gracias Gracias querido Superche Lo que deseamos Mañana Tener un lindo Entrenamiento Salir con Con muy buenas Sensaciones De lo que va a ser La práctica Mañana Es una de las Más importantes Es como tener Un partido Justo una semana Antes Después ya es Una cuenta Regresiva Vamos a ir Cuidando Muchísimo Las cargas Ya van a hacer Trabajos Más cortos Más tácticos Etcétera Pero lo que estamos Seguros Es que vamos A llegar bien Al día 10 Y Dios quiera En un escenario Que sea de apoyo Total a nuestra Selección Y el compromiso De brindarnos Al máximo Y que Bolivia Pueda pues A través de intentar Jugar bien Desarrollar Un buen fútbol Lograr Un gran Partido Y ganar Antes De cerrar Quiero Hacer notar El gran trabajo Que yo estoy Acá hablando Estoy Como la cabeza Pero detrás mío O al lado mío Hay un grupo Excepcional De profesionales Que está trabajando Y mucho Para que Todo esto Pueda funcionar Al cual Hay quienes Va también Como siempre Mi agradecimiento Y decirles Que están Haciendo un gran trabajo Muy bien Porta abrazo Entonces Les pedimos A profe Son las 23 horas Con 55 minutos Nos despedimos Acá A profesor Villegas Estoy Hablándonos Muy extensamente De todo lo que Está haciendo Con la selección Boliviana Nosotros también Nos despedimos De todo lo que Ustedes compañeros A los estudios Entonces Mandando un saludo También a Farid Que nos aguantó Y nos organizó Todo para tener Esta unidad muy